hola que tal amigos del cambio de san luis ya tenemos un nuevo set como estamos aquí muy bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva emisión de tendencias en corto nos les traemos muchos temas para platicar y sobre todo temas nuevos temas que vienen en esta temporada mi querido luis temas de tendencia por semana el programa de tendencias en corto síguenos en todas las redes sociales como arroba el camión clp en youtube y en facebook sigan todos los programas lunes de toda la semana hay programas el clima y bueno así es inviten a todos sus amigos a su abuela su tío a sus primos a que nos sigan en nuestras páginas para que vean las mejores noticias que pasan aquí en el estado y bueno hoy va a ser un programa más ya diferente estamos en un nuevo lugar nuevo set tenemos nuevo set aquí estrenando esta producción gracias a nuestra productora marlene y adrián saludos saludos a todos ellos y este y bueno alic pati alic pati y bueno ya y bueno al presidente al presidente también y a comapa nada cierto hoy va a ser un programa diferente vamos a tratar de hablar un poquito sobre los temas más relevantes de la semana porque tenemos una sorpresa para que no se vayan tenemos un invitadaso y que en un momento va a estar con nosotros pero antes de ir al invitado vamos a hablar de la tendencia que ya está sonando por todos lados y puro jingle bell jingle bell jingle bell jingle bell ya llegó la temporada navideña así es queridos amigos ya se siente el espíritu navideño en las calles del centro histórico muchos por ahí ya pueden observar que se está llenando de esferas de iluminación se siente ahí muy bien ya está parece que ya nada más falta que caiga nieve y ya nada más está todo perfecto para la navidad navidad este pateje de hielo también va a haber arbolitos están poniendo ya así es no van a poner otra vez el árbol más grande del mundo creo que hablaron más doblado del mundo creo que se lo van a poner en la feria y yo creo que ya se está por ahí pues subieron unas publicaciones pero no estoy seguro si ya está en la feria o lo van a colocar acá en la plaza de fundadores pero sin duda esto es algo que disfrutamos muchos chicos y grandes claro que disfrutamos mucho de este ambiente sobre todo de la pista de hielo a mí me gusta mucho ir a la pista de hielo ahí a aprender un poquito porque todavía no sé así y a patinar sin embargo los niños son los que más se divierten en esta pista de hielo así es de que estén listos y preparados porque vienen muchas sorpresas muchas sorpresas en el mes de diciembre como el concierto de luismi pero antes también antes de negar al tema de luismi también hay que cuidarse porque hay justamente estaba en una escena de cumpleaños y hablaba con un pariente que decía que es navidad y muy bonito pero también son las la temporada donde hay más robos hay estafas gastas más te comentaba algo de enero que es la cuesta de enero que no entiendo bien que sea mira la cuesta de enero viene el primer pago de luz viene el pago de placas viene el predial viene entonces sus pagos y mucha gente pues pues no piensa en eso se gasta el aguinaldo así como viene como va venga las botellas el cabrito la carne asada los regalos para quedar bien con la novia y todo eso pero en la cuesta de enero es cuando viene lo bueno cuando todo mundo no haya ni qué hacer porque se ha quedado sin dinero hay que cuidarse entonces hay que cuidar todos estos aspectos amigos y sin embargo pues para bien de su economía de sus de sus familias hay que economizar y sobre todo guardar un poquito de nuestro aguinaldo que porque sin duda viene enero y también aumenta la canasta básica porque viene el gasolinazo aumenta la canasta básica aumenta el huevo el frijol las tortillas aumenta todo porque porque es nuevo año y empiezan a subir los precios si aumenta todo menos el sueldo exacto anda en la venta todo menos el sueldo y también este hay temporada de robos donde ya la raza anda oye si anda al tiro que robándose cosas también hay ahí este mordidas que también ya hay de que hay que tener cuidado con la con las autoridades porque andan mordisqueando la gente así es este y pues también ya como ya cierre también de de año ya mucha gente ya se está yendo mucha gente también ya estamos como las últimas mucha gente aprovecha para irse de viaje y es cuando los ladrones aprovechan los amantes de lo ajeno aprovechan para meterse a sus casas y pues sin duda habrá que tomar precauciones para para esta temporada porque pues ya sabe no falta quien se de los amantes de lo ajeno abundan por todos lados así usted puede ver una persona muy bien vestida en un centro comercial pero pues no sabe no sabe de lo que es capaz pero bueno mi querido luis así es esto cuídense todos entonces te vamos al siguiente tema que pues también fue polémica porque pues hay un retumbar y un decir de muchas cosas que bueno tú ubicas al sol de méxico al sol de méxico sí claro que sí también ubicas al querido mickey a tu equipo botocino así es mi querido atlético san luis que el día de ayer ganó un a cero contra el rayados de monterrey les dimos una patiza así nada más nada más ahí para que se fueran ahí tranquilos los nada más los del monterrey esos rayaditos que sin duda hay el día de ayer tuvieron un partido un encuentro muy muy bueno en el alfonso lastras quien ahí ayer estuvo ahí nuestro compañero roberto cubriendo ahí nuestra transmisión pero pues esto habló mucho de que se hacía el concierto de que si pasaba el san luis de que le iban a buscar una nueva sede al concierto de luismi de que si va a venir el pirata el luis miguel pirata o el que no es pirata bueno ya no se sabe ni que ni que ni que estamos hablando pero bueno pues es una de las polémicas que han estado sonando mucha gente el padrino regalando boletos ya sin acetato ya los están dando así venga venga por su boleto rápido el día de ayer en una transmisión iba con su esposa la 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 presidenta del luis estatal ruth gonzález silva iba platicando esto sobre que ya la que ya quería dar más boletos pero sin acetato yo no tengo acetato imagínate tengo uno este yo soy del dixman para acá ya yo no hay spotify o si no el spotify no he hecho hace poco más bien en esa dinámica una familia de la familia de mi novio fue a con el acetato le dije yo puedo llevar ese dato y que me lo den si no porque creo que ahí hay una firma donde ya si lo llevas lo firman si ya no puedes ya no puedes repetir el acetato dije si mucha gente yo me acuerdo que en soledad de graciano sánchez hacía hacía trampa así si o sea llevaba el mismo disco y mucha gente decía no es que se ya está marcado y es que no me quiere dar el boleto de luis miguel decían pero pues es que ya ya había venido alguien es que se los vendían carnijo los vendían en facebook por 500 o hasta mil pesos para el concierto de luis miguel pero ya estaban marcaditos y por la gente la gente iba muy ilusionada por su boleto de luis miguel y cuando llegaba a la mera hora de cantar ahí con las autoridades de que cuando le daban el boleto le decían que que mi chavo pues es que no pues es que ya está marcado su disco ya no se lo vamos a poder dar guas y se me lo acaba me lo acaban de vender y no pues es que lamentablemente es ha pasado mucho esto o sea mucho mucha estafa con estos discos de acetato incluso subieron un bueno o sea de que había gente que los revendía no sé si 200 pesos y cuando salió eso así de que a 500 mil pesos y los mil pesos los andabas consiguiendo ahí en el mercado negro en el marketplace ahí del del facebook que síguenos en facebook como arroba el clp pero este bueno pues ya también el atlético san luis pues no tiene muchas esperanzas por los mismos fotosinos pero hasta que le dio la vuelta y ya estuvo en los primeros lugares del ranking de la apertura 23 y pues ya está en cuartos y ya había alucinantes ganó ayer en contra rayados 1-0 así es y ahora la disputa es este oye pues si vamos a ocupar a lo mejor el estadio hoy estaba viendo si van a mover el concierto del miguel cambiar de fecha o mover la otra parte pero pues hoy te vayan a estar en la arena y eso de la arena si tuviera la arena salió es punto sí creo que no había ese problema claro todo estaba todo estaba diseñado para que el concierto del miguel ya se llevara a cabo en este en este gran escenario pero sin embargo la constructora ha quedado mal desde hace mucho tiempo y pues sigue la obra en si está la obra pero luis miguel que va a pasar yo dije luis miguel oye no puedes mandar no puedes cambiarlo yo yo siento que a lo mejor ellos van a decir o sea no se había cancelado se había cancelado el león el león se canse el león porque también le hemos estado jugando o sea como que estaban ahí no es cierto que el león estaba por otras cosas no municipales levantamiento fue algo de levantamiento nombre que barbaridad pero pues así las cosas mi querido luis miguel esperamos aquí en san luis y aquí en el cambio aquí te vamos a tener tus enchiladas potosinas ya sabes con toda esa actitud del sacahuel y todo lo que ofrecemos aquí en san luis potosí te vamos a hospedar en el mejor hotel ahí con el padrino vamos a andar donde no sé yo creo que siempre los pedan allá en los de por salvador nada o uno de carranza en el de acá o puede ser tan tan luis miguel que diga no vamos a méxico como así en helicóptero a hablar a mi casa pero bueno esperamos que qué pasa con esta información y vámonos al corte vamos a un corte comercial y regresando tenemos a nuestro invitado para que se queden y lo conozcan porque es un gran invitado y así que no se vayan vamos a despeguen bueno amigos nos vemos hasta la próxima amigos síganos en nuestras redes sociales el cambio el cambio san luis como que hoy si ese programa duró bastante y luego no comí así se siente a ver oye huele rico y aparte es integral Sabe bueno A ver, dame un poco Hoy tenemos como invitado un gran cantautor potosino Que se ha ganado reconocimiento por sus propios méritos Dentro de la música mexicana Que su música ha llegado a países como España Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica Él es Tecmo Luna Amigos, ya regresamos del corte Y bueno, aquí ya estamos con el gran invitadazo Con Tecmo Luna Bienvenido aquí al cambio de San Luis ¿Qué tal? Muchísimas gracias por esta invitación Qué bueno, qué bueno que me dieron esta oportunidad Muy agradecido con ustedes Y bueno, pues aquí estamos Oye Tecmo, pues platicanos un poquito Sobre cómo nació el gusto sobre la música Cómo iniciaste Creo que hay que recalcar que Tecmo Es un poquito potosino, ¿verdad? Claro que sí Soy de orgullosamente huasteco Soy de Gilitla, San Luis Potosí Entonces por allá empecé con este sueño de la música Precisamente yo vengo de una familia Pues humilde de la huasteca Entonces era muy difícil en ese momento Sobre todo en Gilitla Encontrar a alguien que te enseñara música Ok Era muy difícil tener una guitarra Entonces eso era como un sueño guajiro Finalmente logré tener mi primer guitarra Como a los 6 años, 5 años por ahí Y empecé a practicar yo solo Porque no había quien te enseñara ¿De qué añores? No, no El 79 Porque soy modelo 79 Ahorita los chavos entran en el YouTube Exactamente Entonces es más genuino eso Exacto Entonces bueno, ahí empezó todo En la casa Hace cuenta que había huertas de café En ese entonces Y cuando me ponía a practicar La gente que trabajaba abajo Me escuchaba Entonces Un día subieron los trabajadores Y andaba jugando por ahí Mi mamá barriendo por ahí Y dijeron algo que cambió mi vida Como me vieron ahí jugando Quisieron hacerme sentir bien Señora Qué bonito canta su hijo Y yo me sentí muy bien Ah, qué padre Entonces Como yo me subí a una montañita A rascarle a la guitarra Empecé a soñar Con encontrar una montaña Más alta Donde más gente me pudiera escuchar Pasó el tiempo Llegué a Estados Unidos Y la primera experiencia Que tuve Con la música Fue en un programa No sé si se acuerdan Se llamaba Sábado Gigante Don Francisco Yo Entonces Cuando vi a Don Francisco Pues vi a un gigante De la comunicación Y estaba invitado Para estar En ese programa Y este Me di cuenta Que había encontrado Esa montaña Que Alguna vez soñé Vale Oye Y Cómo fue esta parte De que te moviste A Estados Unidos Que fue necesidad Trabajo o sueño Bueno pues Yo creo que Como todo mundo Por necesidad Pero De una Una necesidad Diferente Yo Siempre Fui con el Sueño Yo llegué A Estados Unidos A los 16 años Entonces todavía Me tocó ir a la escuela Allá Y Como que mi visión Más que trabajar O eso Era como que Lograr mis sueños Lejos del dinero Lejos de cualquier otra cosa Mi intención Era compartir Mi música Claro Y bueno pues Fueron dando las cosas Poco a poco En el 2010 Empecé a trabajar Este Con el productor De Jenny Rivera De los últimos discos Que grabó Y de ahí Pues inicié Mi negocio Con una editora Se llama Moonshine Emprended Music Publishing Que tenemos allá En BMI Y este Represento Un poquito más De mil canciones De diferentes autores Administramos Los derechos Autorales De esa gente Ok Cuando estabas allá Llevas con el Al momento Del sueño Se estaba Yendo O siempre lo tuviste En la mano De que yo no voy a soltar La música Jamás lo he soltado Muchas veces La gente se va Y dice Yo quiero ser actor Pero mientras Vas a trabajar En otra cosa Pero la necesidad Se va a otro lado Porque tú nunca soltaste Tu sueño Jamás Y te pongo un ejemplo Muy bonito Que recuerdo Iba a la escuela Y en la tarde Trabajaba de jardinero Ok Entonces Íbamos a A una casa A hacer el jardín Una casa muy bonita Muy lujosa Ok Y me gustaba mucho ir ahí Porque salía una muchacha A correr por las tardes La hija de los dueños Ajá Y entonces Entre otras cosas Tenía Hace cuenta Que Pasaba corriendo Y tenía un perfume Muy Este Particular Y se quedaba Sí 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 Inspiraba Hace cuenta Que me iba yo Así volando Y entonces Llegando a la casa Un día Me puse a escribir Una canción Y déjame ver si me acuerdo Un pedacito A ver si me sale Vamos a escuchar Perfecta Tal vez a una cita Olvidar Que soy pobre Que tú eres rica Y que somos iguales Y que esos detalles No van a valer Cuando seas mía Cuando seas mía Entonces nunca La música nunca dejó De ser parte de mí Ajá O sea En todo momento Siempre estuvo presente Este sueño De hacer canciones Cantas y también Compones tus mismos canciones Sí Más que otra cosa Soy compositor Antes de cantante De músico Me gusta mucho componer Tengo ahorita Hasta ahorita Alrededor de No muchas Como Alrededor de 50 canciones Publicadas en todo el mundo Con diferentes Artistas En todo el mundo O sea Con diversas artistas Sí ¿Puedes saber A quién las has compuesto? Claro que sí Bueno Entre lo más reciente Que hay Toñita de la Academia Con castillos en el aire Es una canción De este servidor Producida también por mí Tuve la fortuna Hace poquito De trabajar Con Luis Alfredo Jiménez El nieto de José Alfredo Ok José Alfredo es una parte Muy Este Importante En mi carrera Porque creo que Tengo mucha Influencia De su música De su música No coincidimos En el tiempo José Alfredo Falleció Muy pronto Pero Dios me dio La fortuna De Trabajar con el nieto Al rey Con Luis Alfredo Que es una voz Este Espectacular Este Muy parecida A José Alfredo Y Él no compone Hasta donde yo sé Y pues me invitó A componerle canciones Oye Temo Y platícanos Entre todas esas canciones ¿Cuántos álbumes Tienes En estos momentos? Míos Míos Estaba platicando Atrás de cámaras De que yo empecé A grabar Este 2023 Como por rebeldía Como por Este Me cansé De estar tocando Puertas Buscando Quien me grabara Las canciones Y Encontrarme Con la pared Del monopolio De las De las Compañías disqueras Y editoras De la música Y entonces dije Bueno Pues Voy a empezar A grabarlas yo Y si a alguien Más les gusta Pues Que las graben ¿No? Ese es Es el plan De 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 Este De este proyecto De este proyecto Exactamente Tienes cuatro sencillos Ahorita Cuatro sencillos Y salimos En Enero Con mi problema Que es una colaboración Con Con un grupo Atlanta Que se llama Crios Y este Neto Gracia De la casetera De aquí de Monterrey Nacho Lozano De la firma Este Hicimos esta canción También de mi autoria Se llama mi problema Salió en enero El 23 Después viene Una canción ranchera Ya como solista Que se llama La última Y te vas Que esta canción Me sorprendió mucho Porque Empezó como que A Volar Este Para otros lados Nos empezaron a apoyar mucho Por ejemplo En Chile Ok Este Más de 30 Estaciones de radio Terrestres Este Nos empezaron a A tocar En Guatemala No se diga O sea Hay una Muchas radios En Países En Colombia En Canadá En Estados Unidos Obviamente aquí en México En Amazon Music Ahorita con la última Y te vas Ya se cuenta Por millones Las reproducciones En seis meses Este En Spotify Vamos muy bien Y bueno De ahí Hicimos un video De esta canción Bueno Mi problema El video de mi problema En enero Lo grabamos en Atlanta La última Y te vas El video De esa canción Lo fuimos a grabar A Gilitla Este Estuvimos grabando ahí Y pues nos fue muy bien El tercer sencillo Salió ahora en julio Se llama Aún te sigo amando Y grabamos en Tampico Con una productora Que le hace videos A Spinoza Paz A muchos artistas Muy grandes Se llama Polémico Films Estuvimos ahí grabando En unas locaciones Espectaculares Yo viví en Tampico Un poquito tiempo De mi vida Pero no me imaginé Que hubiera Lugares tan espectaculares En Altamira Grabamos en unas dunas ¿Has de cuenta Que andas Oye Has pensado Alguna ¿Cuál sería Tu máximo sueño De colaboración Con alguien más? Colaboración Como tal No A mí me gustaría mucho Fíjate que Es muy importante La pregunta Y me lleva a otro tema Mi carrera Básicamente Este Se funda En el principio De que Cada que escribo Una canción Escribo Con la intención De que sea una canción Para siempre Entonces ahorita Las tendencias musicales Están llenas De Música Desechable Desafortunadamente Que incitan A la violencia A las drogas Etcétera Etcétera Y mi música Va en contracorriente Yo creo que Te digo Tengo mucha influencia De José Alfredo De De gente Como Como Agustín Lara Como Este Es Cornelio Por Por supuesto Cornelio Reina Por cierto Quiero que me aclaren Este Por ahí Los que saben Dicen que Cornelio Es de Gilitla Nació en una comunidad Este En Gilitla Eso es lo que yo sé Por favor Si alguien sabe Necesito información Escríbanos ahí En nuestras redes sociales Cornelio Reina Nació en una comunidad De Gilitla Exactamente En ese tiempo Fíjate que Tiene lógica Porque en ese tiempo Los niños nacían Y no los registraban En ese momento A veces tardaban Hasta meses Para llevarlos A registrar Sobre todo En las comunidades Alejadas Entonces Resulta ser De que Cuenta la leyenda De que Cornelio Nació ahí Ok Y que se lo llevaron Chiquito a Coahuila No Este Y allá lo registraron Pero es oriundo De aquí Entonces por ahí Si saben Ahí comenten Por favor Comenten En las redes sociales Sí Y me di cuenta Porque un señor Ahí en el pueblo En Gilitla Se encontró a mi hermano Y yo sentí muy bonito Porque Este Dice Oiga Usted es hermano El compositor Le preguntó a mi hermano Y dice Mi hermano Sí Es mi hermano Dice Mira Para que sepa Aquí en Gilitla Había tres compositores Nada más Pedro Rosa El autor Del Kerreque Ajá Cornelio Reina Y su hermano Ajá Interes Entonces Entonces por ahí De ahí Supimos que Queremos Saber exactamente Qué pasó con Cornelio Pero bueno Por ahí va Muy bien Imagino Como te dijeron Estás así De Ah Sí También También aquí Sí Imagínate Oiga Lo que comentabas Ahorita Que también es muy importante Y que Lo he escuchado mucho Últimamente Dices que aquí es tu música Que quede Para siempre Que no sea desechable Últimamente ya hay Muchos Compositores Muchos músicos Que en lugar de Sacar algo Que quede Sacan cosas Que sencillos Así de que Saco esta Me pega un mes Y luego ya Busco otro Y así Tú que estás buscando El lado que Quieres marcar Tu música Que permanezca Sí Mira Yo creo que En el lado De la composición Es un fenómeno Muy extraño Yo lo considero Como un trance Hay algunas religiones Que entran en un trance Y empiezan a hablar En lengua Supuestamente Muchos lo fingen Pero hay algunos Que en realidad Sí Les llega una inspiración Divina Y empiezan a hablar En alguna otra lengua No sé Sí, sí, sí Bueno Yo comparo un poquito La inspiración Con ese trance Realmente Las canciones Ya están hechas En algún lugar Del universo Y cuando entras En ese trance Actúas como una antena Receptora Y entonces No buscas la rima Ni la métrica Simplemente Empiezas a tocar Y empiezas A A cantar Lo que alguien Como si alguien Te estuviera dictando Entonces Yo considero Que esas son Las canciones Para siempre Buscan Hay muchos Compositores ahora O muchos autores Cantantes Que A ver Que rima Con cerveza Cabeza Y van buscándole Así Y hacen canciones Desechables O sea Son canciones Que se olvidan Ejemplo Te acuerdas De una canción ¿Cuál será? Mesa Que más aplauda Ah sí Claro Quedó en el basurero El olvido amigo Así Un éxito Pero monumental En su momento Claro Claro Hizo Y generó Muchas ganancias Autorales En ese momento Pero Es algo Que se olvida Y no lo van a recordar Pero si te digo Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Hombre Exitazo Entonces Ahí Femeíto Eh Te frunciste amigo Pero es que así Son cosas que En realidad Tienen Como que un porqué ¿No? En este caso Por ejemplo Esta canción Que Perdón amigo No te vaya Vamos a estrenar mañana Se llama Soy de San Luis Potosí A ver Échale Te voy a cantar Es un guapango Pero te voy a hacer Una versión aquí especial Ahorita Porque no tenemos El mariachi Vamos a hacerla Un poquito Acústica A ver que tal Lo sale Échale Échale Si me preguntan De la tierra En que nací Yo les contesto Con orgullo Soy de San Luis Potosí Donde una morena Mueve sus caderas Al compás De las tres huastegas Les juro Mi tierra Es inigual En medio del cielo Aquí en la tierra Hay un jardín Se llama Gilit La bendita Es la tierra Donde yo nací Donde las montañas Gigantes Alcanzan Ver el mar Eso de patria Te juro Jamás Te voy a olvidar Soy un luz Del corazón De mi país Multicolor Reposo de seda Alrededor De Santa María De mi huasteca Alegre son Del altiplano Bella flor La zona media Es el corazón En mi lienzo Por ahí va Es una canción emblemática Del estado de San Luis Potosí Y tenemos muy pocas Muy pocas canciones emblemáticas Sobre todo nuevas No hay Y bueno Creo que esta canción Conecta con todos nosotros Porque Tenemos en común Ese orgullo De ser potosinos ¿Verdad? Oye ¿Y tendrás alguna presentación Aquí en San Luis Potosí? Mira Ahorita tenemos Estamos platicando Atrás de cámaras De que tenemos Este Un proyecto Con una compañía De Los Ángeles Que nos va a representar Y estamos planeando Algo para el 2024 Por ahí como mayo Vamos a empezar Presentaciones En Estados Unidos Y bueno Eventualmente Primeramente Dios Podemos venir por acá Oye Y platíquenos ¿Dónde te pueden encontrar En tus redes sociales? Arroba Temocluna En todos lados Es más Es que Decimos Arroba Temocluna Pero la gente va Se mete a Search Y pone Temocluna Y ahí me encuentra Ok Muy bien Bueno Este ¿Cómo ves Un mensaje A los que quiero decirle A la gente Que Que también tienen un sueño Ya sea Componer Cantar Jugar Fútbol Actuar Fotos Lo que sea Cualquier medio artístico Que Y que diga Si quiero hacer ese sueño Pero pues también tengo En este caso Tú te fuiste a Estados Unidos Y tuviste ese lado De tener que trabajar también Pero nunca soltaste su sueño Hay algunos que Lo tienen que soltar Por necesidad Yo creo que ese es Ese es el El punto El no soltar Yo creo que Los sueños No pesan ¿Sí? O sea Te lo puedes llevar cargado A todos lados Yo creo que eso es lo más importante Nunca Nunca Y el lema Del autobús Del Del primer sencillo Que tenemos Por ahí está el video Del autobús Este Le pusimos al autobús Nunca es tarde Para luchar por un sueño ¿Sí? Nos juntamos Después de 20 años Varios amigos Que tocábamos Hace 20 años Y empezamos a hacer música Otra vez Yo creo que jamás Tenemos que soltar Los sueños Y regarlos Como si fuera una plantita Todos los días Con ilusiones Se riegan los sueños Entonces Es muy importante Que los chavos Sobre todo Mira Qué bueno Que me preguntas esto Porque Los muchachos Músicos De estos tiempos Han perdido La identidad Sí, claro Sobre todo Como tú lo comentabas Hace un momento Las drogas Quieren Y luego Quieren todo muy rápido Quieren todo Hay muchas Muchas influenciadas Por los lujos baratos Ahorita tenemos Por ejemplo Exactamente Tenemos En la portada De este material Soy San Luis Potosí Nos diseñaron Unos atuendos Con bordados Tenec Un lujo muy caro Viejo Te voy a decir Por qué Porque Ese tipo De artesanías Este Vienen De siglos Claro Gucci Armani Son de nuestros tiempos Esos como que Son lujos Muy baratos Entonces yo creo Que Exactamente Yo creo que Tenemos que tener Conciencia de eso Y apegarnos Más a nuestra cultura Tenemos mucha Mucha música Ahorita Los Correos tumbados Y todo eso Los veo con los pantalones Acá a la rodilla Esa es parte De 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 la cultura Afroamericana Que respeto mucho El soul Todo lo que ellos Toda su cultura Este Ese de traer los pantalones abajo Tiene un significado Sí Hay que Hay que buscar Si supieran Qué significa No los traerían abajo Yo me lo sé Entonces Eso de De estar De estar Este Como copiando Este Otras culturas Como que no va Con Conmigo Por 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 lo menos Claro Yo estoy muy orgulloso De ser mexicano De ser potosino Y bendecido De ser huasteco Entonces Este Creo que por ahí va la cosa Muy bien Y que no importa Que estés en otra parte Del mundo Tú Te vas a agarrar Es que es tu esencia Es que no puedes cambiar Es que no No puedes cambiar O sea Este Sí Por ejemplo En mi caso Que el inglés Es mi segundo idioma Claro Este Yo jamás he dejado De hablar español Ok Claro Y me siento muy orgulloso De hablar español Entonces Este No eres como los artistas Que ya no Como algunos Que dicen que Puro chicken Ándale Bueno Eso también tiene Por ahí un tratón Pero Entonces Me siento muy orgulloso De mis raíces Y por eso estoy haciendo música Regional Este Con mariachi Precisamente por eso Por mantener Nuestra cultura Por mantener nuestra música Que La música del mariachi No conoce fronteras Te digo Nos están escuchando En Chile En Argentina En muchos países De Sudamérica En España Tenemos ahí Publicé en mi Facebook Este En siete días En España Bueno En México En siete días Nos han escuchado Arriba de cien mil veces Con la última Y te vas Luego sigue Estados Unidos Noventa y tres mil veces En una semana Y luego sigue España No sé cuántos miles De veces Así por semana Nos escuchan Y tenemos Este Una gran aceptación Gracias A A la música del mariachi Que no tiene fronteras Ok Pues Pues amigos Seguidores Pues esto ha sido Todo nuestro programa Algo que quieras Salud Muchas gracias En todas partes Sí Pero este A la gente Aquí de San Luis Potosí Pues quiero desearles Muy felices fiestas Estamos preparando Este Sorpresas Para todos ustedes Vienen más Este Canciones mías Con otros artistas Por ahí En otros países Nos están grabando En Argentina Les vamos a dar Detalles pronto Este Y felices fiestas Pásensela Muy bonito Abracen A A sus familiares A sus amigos Con No sabemos Cuando nos vamos Entonces Este A disfrutar Estas fiestas Con mucha paz Con mucha armonía En familia Y bueno Este Estén pendientes De Soy de San Luis Potosí Que es mi nuevo sencillo Por favor Seguirme Especialmente En Spotify Va a estar en todas Las plataformas Desde mañana Primero de diciembre Pero Por favor Les encargo Spotify Temo Luna Y por favor Síganme por ahí Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Por aquí Venir al espacio Y felicitarte Por que eres auténtico En tu música Y pues El mejor de los éxitos Y aquí tienes A puertas abiertas Cuando quieras venir No hombre Gracias Gracias a todos Muchas gracias a todos Amigos Muchas gracias Luis Síganos en redes sociales Y nos vemos en la próxima emisión Hasta luego Vámonos Música Música Gracias por ver el video.